Haberme puesto a cargo de esto significa mayor responsabilidad en cuanto a que se quiere llegar al máximo de excelencia, no solamente por una cuestión propia o de los propios empleados de la división, sino también porque la justicia siempre tiene un montón de cuestionamiento de los abogados particulares que defienden a quien está detenido por un hecho en particular. Entonces la función mía es la coordinación de un trabajo profesional, serio, responsable, para que la justicia a través de los fiscales tanto de delitos contra la propiedad, contra las personas, la temática de violencia de género, tengan la mayor cantidad de herramientas posible para llegar a una futura condena. Es un área del cual siempre se habló mucho, pero también estaba durante mucho tiempo relegada en cuanto a inversión y hemos visto en el último tiempo que se ha sumado personal y equipamiento. Sí, fundamentalmente equipamiento. Con respecto a personal hay necesidades, creo que todas las dependencias locales o del interior tienen necesidad de lo que es personal. Y a su vez, el que tiene y gana de trabajar en lo que es la división criminalística no es tan fácil porque tiene que aprender un montón de pequeñas cositas que el servicio de calle no te lo da, ¿no es cierto? Levantar un rastro, levantar muestras de ADN, sacar bien una fotografía, que no es tan sencillo. Pero a su vez, la incorporación de un montón de elementos a través de la procuración, porque la procuración a través de la fiscalía, y en este caso, ahora creo que el viernes próximo que viene, empieza a cumplir sus funciones el fiscal general de la segunda circunstancia judicial, que es el doctor Agüero, con el cual obviamente vamos a tener un diálogo permanente. Es la intención mía y creo que también la de él, porque los fiscales le van a exigir de que la división criminalística siga desarrollando el mismo trabajo y todas aquellas necesidades que tengamos las puedan cubrir, ¿no es cierto? El personal que usted hacía mención recién, que es escaso todavía, ¿es toda gente que viene desde la misma fuerza policial o hay técnicos foráneos, digamos, que se incorporan a la fuerza a realizar un trabajo específico? En este caso, la división cuenta con dos especialistas y que son con títulos terciarios, que tienen un título de peritos accidentológicos, que una vez que, siendo profesionales, entran en el escalafón de la policía como profesional, con jerarquía, pero cumplen una tarea específica que es todo el peritaje de lo que son los accidentes de tránsito. Pero a su vez también hay policías que han hecho cursos en forma particular, han hecho cursos pagados por el propio Estado, becados por el Estado, en donde se han perfeccionado en papiloscopía, en rastros, en todo lo que son huellas dactilares fundamental, que es para lo que son casos de robo y todo eso. ¿Dónde se capacitan? Y hay muchos que han hecho cursos en policía federal de la provincia de Capital Federal, otros en Córdoba, su comisario Miranda ha hecho cursos durante un mes muy intensivo de lo que es investigación del lugar del hecho, de un crimen, entonces hay mucha gente capacitada para casos específicos.